Alabando a Genocidas, editorial Los Irreverentes, martes 23 de mayo de 2023 Danilo Rueda es uno de los funcionarios más oscuros del gobierno de Petro. Es un tipo que se ha movido toda su vida al lado de la criminalidad organizada con el ropaje del defensor de los derechos humanos. Es un experto en la consecución de falsos testigos a cambio de beneficios. Mayo delincuente ha podido conseguir así lo gracias a los buenos oficios de Rueda, quien, como buen militante de la izquierda extremista, ha ejercido presión sobre la justicia colombiana para llevar inocentes a la cárcel, mientras presta sus servicios para que los genocidas de la guerrilla queden impunes. Rueda fue la acompañante del peligroso Juan Fernando Petro a las reuniones con narcotraficantes, en cuentos que desembocaron en el llamado pacto de la putota. La operación criminal dio resultado, pues es evidente que la criminalidad organizada se unió decididamente para llevar a Gustavo Petro a la presidencia de la república, y lograron su propósito. Rueda fue premiado con el cargo de alto comisionado para la paz. Desde ese puesto podría seguir hablando con bandidos, pactando con ellos y, por supuesto, entregando la seguridad y la libertad de los colombianos en bandidos de plata. Se trata de un sujeto sin escrúpulos, sin moral, sin limitaciones de ninguna naturaleza, y que, en sus epístolas remitidas a los delincuentes, se cuida de hablarles con cariño y salamería, como se puede leer en una comunicación de hace pocos días al cabecilla de la FAD, alias Iván Mordisco, carta en la que se dirige a ese psicópata llamándolo señor. En el mensaje escrito, Rueda no habla como un funcionario de Estado colombiano, sino como un jornalista al servicio del terrorismo, dando parte de sus acciones y rindiendo cuenta de los resultados de las labores encomendadas. Sus quejas y reclamos antes de la existencia del mecanismo de verificación y monitoreo han sido tramitados, escribió Rueda. Condolido por las bajas perpetradas contra los lugartenientes de Mordisco, El comisionado declaró que, en relación con daños irreparables a la vida de sus integrantes por ustedes denunciados, que podría ser claras infracciones a derechos internacionales humanitarios y crímenes de guerra. Son tomados ni en serio. Este gobierno no tolera violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es el nuevo enfoque de la seguridad humana. Respecto al brutal asesinato de niños del putumayo que se fugaron del reclutamiento portado a los que fueron sometidos por la bandola de Mordisco, Rueda se cuidó de ser delicado para no lastimar a su interlocutor, limitándose a recordar que él, Mordisco, cometió un error y que sólo puede reclutar mayores de 18 años. Reconocer errores y las realidades del derecho internacional como que los niños no pueden ser reclutados y sólo desde los 18 años pueden vincularse a la guerra, no es un capricho en nuestro gobierno y que una exigencia en el derecho en la guerra. Es asqueroso que un empleado del estado y un alto funcionario de la presidencia de la república sea tan indolente frente al dolor nacional que ha causado el asesinato de estos niños, al decir que se trató de un simple error. No se equivocan quienes señalan que, efectivamente, Colombia está siendo gobernada por una cuadrilla de fundamentalistas aliados del terrorismo.